Hola chicos. Aquí tenemos una predicción para el partido de playoff de hoy. Vamos a empezar. Miami Heat y Boston Celtics. El Heat y los Celtics se enfrentarán en el juego 7 de las finales de playoffs de la conferencia Stainty Garden en Boston. Esta temporada, el Heat no ha jugado lo mejor posible en partidos fuera de casa. Ganaron 22 y cubrieron 23 de sus 50 partidos como visitantes. El Heat en los juegos fuera de casa se ha desempeñado considerablemente mejor recientemente, ganando 5 y cubriendo 6 de sus últimos 9 juegos fuera de casa. Esta temporada, los Celtics han sido bastante dominantes en su cancha local. Ganaron 37 de 51 partidos en casa y cubrieron la propagación 29 veces. Recientemente, no han jugado lo mejor posible en los partidos en casa, ya que ganaron y cubrieron solo 5 de sus últimos 10 partidos en casa. Cara a cara, los Heat han cubierto el diferencial 15 veces en los últimos 21 partidos que han jugado contra los Celtics en Boston. Informe de lesiones, Tyler Giroux y Víctor Oladipo siguen fuera del Heat, mientras que Jey Vincent figura como cuestionable. Malcolm Brokdon es cuestionable para los Celtics. Esta temporada, los dos equipos se enfrentaron 10 veces, y cada lado ganó 5 veces. Este es el séptimo enfrentamiento de esta serie, y actualmente está empatado, 3 a 3. En el partido de hoy, los Celtics tendrán la oportunidad de hacer historia en la postemporada de la NBA al convertirse en el primer equipo en ganar una serie de playoff en la que estaban abajo 0-3. ¿Serán los Celtics los que lo consigan? ¿Serán los Celtics los primeros en hacerlo? Dado lo bien que han rendido en sus 3 últimos partidos, los Celtics son los claros favoritos en este duelo. Tienen el impulso total y la ventaja de jugar en casa, lo que es muy importante teniendo en cuenta lo que está en juego. El Heat fue lo suficientemente bueno como para recuperarse y casi ganar el sexto juego, pero perdieron cuando sonaba la bocina, y aunque todavía pueden estar en estado de shock, dudo que se rindan y pierdan aquí. Juega Miami Heat más 7.5. Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana.